Oxxo anuncia que abrirá sus propias cafeterías Andatix a la exitosa apertura de sus gasolineras. México Luego de inaugurarse con éxito las primeras Oxxo gasolineras, el presidente del grupo FEMSA, William Oxxo, reveló a los medios la creación de las nuevas cafeterías Andatix, establecimientos en donde los consumidores podrán adquirir el famoso café Andati que solo se consigue en los Oxxos, mientras disfrutan de un rato agradable solos o en compañía. William señaló que dicho proyecto pretende ponerse en marcha a principios de diciembre y reveló que se construirá una cafetería Andatix en el segundo piso de todos los Oxxos del país, con la finalidad de que la gente pueda ir a degustar un café después de sus compras o simplemente por antojo. Es un proyecto muy ambicioso porque las cafeterías se construirán en el segundo piso de todos los Oxxos, esto con la finalidad de que la gente tenga una cafetería a su alcance las 24 horas y en cada esquina de todas las calles del país. El Café Andati es uno de nuestros productos más famosos, ha llegado el momento de adivicarle su propio espacio y qué mejor que creando unas cafeterías donde solo se vende este café en sus diferentes versiones. El cliente podrá acudir a comprar y degustar un americano, la variedad de capuchinos que ya conocen y en época de calor refrescarse con un delicioso frappuccino o smoothie jellows, dijo. William mencionó que las cafeterías no solo se abrirán en los Oxxos, sino que pretenden abarcar el mercado de los centros comerciales. Planeamos competir con Starbucks, Italian Coffee, Cielito Querido y todas las demás cafés comerciales. Es por eso que inauguraremos varias sucursales en plazas comerciales y otros puntos de reunión. Aunque esos cafés serán parte del Oxxo, queremos darles una identidad propia. Esperamos que se conviertan en un lugar para que la gente vaya a pasar un altar de agradable mientras disfrutan de un buen café. Es por eso que los establecimientos contarán con los mismos servicios que las cafeterías normales. Tendremos Wi-Fi, renta de libros y revistas, entre otras opciones que el cliente podrá degustar pagando una cantidad módica, ya que esos servicios no vendrán incluidos en la compra del café, confesó. William Oxxo señala que el lugar tendrá un concepto único y diferente, ya que cada cliente se servirá su café en una máquina despachadora. Las bebidas ya estarán preparadas en una máquina y será el propio cliente quien se las servirá. Eso para evitar que tenga que dejar propina, esperar que un mesero atiende a otras mesas para pedir su orden y otras cosas incómodas que suceden en los establecimientos tradicionales. Seremos una cafetería que innovará y lo mejor es que la gente podrá venir a comprar su café las 24 horas del día, solo que en la noche lo tendrán que pedir por una ventanilla porque cerraremos de 12 hasta las 7 de la mañana. Puntualizo. Por Omar Ariel Cortés, Fuente El Ruina Bersal. Fuente El Ruina Bersal